¡Eh! ¿Qué pasa? Uh, iniciando el video desde la cama Amigos, estoy aquí en mi cuarto y voy despertándome con la noticia de que el actor Tom Hardy O sea, el actor que hace a Eddie Brock, o sea Venom Va a venir a México Esto obviamente hizo que me emocionara muchísimo Y como ustedes saben, cada que sale una película que me gusta Me dedico a ir a comprar algún prop o algún juguete de esta misma Así que hoy me van a acompañar para conseguir una figura de Venom Porque ya no puedo con este ¡Ah! Así que vámonos Oigan y vean, este es un nuevo lugar aquí en mi ciudad Es Palacio de Hierro Y estar aquí ahora es genial porque ya tenemos otro lugar en donde más buscar juguetes Acompáñenme a conocerlo Ahí dice que los juguetes son para allá Ok, ya vamos llegando aquí a la parte de los juguetes Que vean, si está grande el área ¡Oh! Vean eso En la parte donde están los Legos hay un Lego gigante ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un bombero? Pero yo me estaba dirigiendo hacia este lado Porque vean esto ¿Qué onda con todas las cosas que hay? Aquí hay muchísimos Marvel Legends Aquí está Hijo Toys Está el del Duende Verde de No Way Home Está Wanda de WandaVision Vean, ahí está el nuevo Capitán América Esto no sé qué sea ¿Qué onda? Es el nano guantelete de Iron Man Y aquí hay un Iron Man gigante Pero a lo que nosotros venimos es por el nuevo Marvel Legends Que salió de Venom Y parece que tengo suerte Porque nada más hay dos de estos en toda la tienda Uy, aquí hasta hay un área de Dragon Ball, ¿eh? Yo ya pude jugar Dragon Ball Sparking Zero Y solo puedo decir esencia Yo creo que aquí tengo que pagar mi Venom Pero no hay nadie Así que voy a esperar aquí No, no hay nadie Buenas tardes Buenas tardes ¿Me puede cobrar este, por favor? Gracias, gracias Y ahí va mi primera compra de Palacio de Hierro Y amigos, ya estoy aquí en mi casa Ya tenemos aquí al nuevo Venom de Marvel Legends Y es hora de sacarlo de la bolsita Aquí lo tenemos Chéquense nada más Está hermoso Está perfecto Oigan y recordarán que yo alguna vez ya había abierto un Marvel Legends de Venom Hace algunos años Pero es que esa era la versión de Venom 1 Y esta es la versión de Venom Elite Derby Carnage Que salió justo cuando va a salir la 3 Así que lo tomo como que es de Venom 3 Y decidí vender la que ya tenía para comprarme esta Hombre de negocio Stonks Pero antes de abrirla quiero que vean la cajita Es de las nuevas cajitas que da Marvel Legends con los juguetes Y chequen un dato curioso es de que aquí atrás no está la imagen del juguete Sino que es como el póster donde está Venom y Carnage Litos para enfrentarse Pero en fin, está muy bonita la caja y todo Pero es momento Abrir Ay, Shuki, ¿por qué me asustas? Esta figura, como pueden ver, me costó 769 pesos El poderoso Ya lo tenemos afuera de la cajita Y chequen, está dividido en dos partes Acá tenemos los tentáculos de Venom Chequen tiene la cabecita de Venom en cada parte Son mini Venoms que le van a salir de la espalda Tiene aquí como articulación ¿Ya vieron? Eso está muy chido Es un gran detalle Dejaré a los chamaquillos de Venom por acá Y ahora sí, saquemos al Venom completo Chequen la nueva versión de Marvel Legends de Venom de la película La verdad es que se ve muy similar al otro Pero no sé qué tiene, qué hace que me guste más O sea, sí tiene estos accesorios extras Pero también, no sé, como que las venitas La cara Algo hace que se vea más poderoso esta versión Que chequen, por la parte de atrás Tiene los orificios para ponerle sus accesorios de sus chamaquillos Que se los vamos a poner por acá Ahí Y este otro Ahí, ahí entró Oigan, me parece raro Como que van hacia un solo lado todos, ¿no? Me parece curioso Tengo que averiguar cómo se ponen estas cosas bien Seis hojas después Oigan, intenté ponérsela de otra forma Pero no pude Así es como queda Yo creo nada más el plástico está algo deformado Y tendría que ir un poco acá esta cabecita Y esta otra también un poco más salidita No pasa nada Después lo arreglamos Porque igual así se ve súper épico, amigos Se ve súper genial Chequen cómo se ve por la parte de atrás No se le nota nada que son piezas apartes Parece neta que es el simbionte Porque no sé si vean cómo la figura brilla totalmente Se ve hermoso Y también la figura venía con otro par de manos intercambiables Son dos puñitos Y chequen hasta tiene el detallito que tiene ahí las venas blancas Y también tenía esta otra cabeza Que oigan, se ve demasiado épica Es con Venom Con la boca abierta y sacando la lengua La lengua se ve muy real O no sé, me encanta muchísimo Se la voy a poner Ahora tengo esta de acá Chequen nada más Venom así con los tentáculos Se ve bien, bien chido Y algo que noté mucho Fue que en los ojos de Venom No sé si alcancen a ver Que alrededor tiene como rojo Eso da la ilusión de que son las venitas Que tiene Venom alrededor de los ojos Y vean nada más Cómo se ve así Venom En todo su esplendor La verdad es que les recomiendo muchísimo esta figura Y mucho más con el próximo lanzamiento de la película de Venom El último baile Y vean, puse aquí al lado otros dos Marvel Legends Para comparar el tamaño El Venom es inmenso Y es que imagínense que cuando Venom tenga que enfrentar a Null Tenga que recurrir a la ayuda de Spider-Man O alguno de ellos O todos, no lo sé Y Andrew por fin pueda pelear con un alien Ponte a Tomás Carander Vamos, no te hagas el difícil Seis hojas después Y así está listo para enfrentar a Null Y ahora imagínense Que Toby tenga que pedir ayuda de Venom Y que le pase uno de sus simbiontes Préstame ese día a casa Y así volvamos a ver a Toby con su traje negro del simbionte Estamos listos Yo y los papus Ay, Venom todavía no empieza la pelea Y está desmayado Oye, ¿y Tom Juanan? Ah, es que estos son de Sony Tom Juanan es de Marvel Y Marvel no lo quiso prestar para este crossover Ustedes son primero contra Null Tu primero Toby Te toca Ahí voy Null Y bueno amigos Pues este fue el nuevo Venom de Marvel Legends La verdad es que me encantó muchísimo Y me va a servir bastante Para un nuevo traje de Venom Que me estoy armando Puedo sacar referencias de aquí Y yo sé que no es de la nueva película Pero vamos No tiene nada de diferencia Técnicamente es el mismo Pero bueno amigos Dejenme en los comentarios Que les pareció este Marvel Legends Y que otro video les gustaría que hiciera de Venom Pero bueno Hagan todo lo que saben hacer No olviden seguirme a Instagram O se les va a aparecer Venom Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.